Hola YouTube Freakies, bienvenidos a este necosas número 727 Unboxing de una cosa que no tengo ni puta idea lo que es Ah coño ya, ya me acuerdo Vale chicos, hace poco fue el día este de Amazon, el Prime Day o como se pronuncie Y resultó que había una cosa que era gratis, literalmente gratis Porque encontré un código de descuento que justo era del valor de esta cosa Y la compré directamente No tengo muy claro lo que es, es algo así como un cepillo Como el cepillo este de lavar los dientes eléctrico Pues un poco más grande, me imagino que de este tamaño Bueno, vamos a abrirlo ahora, pues para limpiar cosas Pues ni puta idea de cómo funciona Porque no veo aquí cables y aquí no sé, no entiendo cómo Ah vale, ya entiendo las pilas Vale, vale, vale Se ponen las pilas Ok, y se ponen así, que esto no cabe Joder Y esto es, suerte que me salió gratis Porque creo que no lo voy a usar nunca Y nada, si tú también compras cosas gratis por internet en Amazon Comparte este vídeo con todos tus amigos Deja un me gusta, suscríbete Por último yo soy Gono Nos vemos esta tarde en un nuevo unboxing Y como siempre digo, tú que estás en el futuro Cuéntame qué tal